¡Suscríbete! Vamos a poner mi personaje y vamos a elegir a Suspect Como contrincante vamos a pelear en una pista cualquiera Puede ser esta en la que hayan como paredes y cosas así para enseñarles cosas Lo tengo en la máxima dificultad para que los personajes sean más fuertes obviamente Entonces ya les voy a explicar el como ustedes podrían hacer para defenderse en el Death Jump Ya que esto es algo que muchas personas no saben Y a la hora de pelear solo dan puño y dan puño y dan puño y pegan y no se defienden Entonces la defensa también es importante en este juego Y ustedes dirán no y eso es muy difícil Entonces yo les voy a enseñar el como se podría hacer esto Primero que todo les voy a demostrar el como defenderse de un super puño Vamos a pelear un poquitico ahí eso es una forma de defensa Cuando el lo agarra defenderse de esa forma Ahora el me va a lanzar un super puño y así se lo pueden defender si se dan cuenta Entonces primero que todo cuando el le lance el super puño Ustedes tienen que presionar el botón de cubrirse Al mismo tiempo que presionen hacia algún lado un botón Entonces digamos que hacia la izquierda o hacia la derecha Entonces lo que van a hacer es simplemente como desviar ese ataque Y como se pueden dar cuenta cada vez que el me estaba agarrando Esto, cada vez que el me agarra Yo lo que hago es presionar puño o X al mismo tiempo que el me agarra Así, ¿para qué? Para que mi personaje también lo agarre Entonces en este caso ya tengo esto para estallar Entonces la verdad los métodos de defensa son muy simples Sin embargo voy a jugar acá un poquito Les voy a mostrar más o menos como se vería si yo me defiendo un poco Y ya les voy a explicar bien el como se podrían defender en este juego Ya que la verdad no es nada complicado Y esto ya va a ser un queyo Aquí ya lo único que hago es esto, lo agarro Bueno, ahí me dejé agarrar Desafortunadamente no le alcancé a pegar bien Ahí me iba a lanzar un super puño, ¿sí ven? Entonces en ese caso, cuando él también le pega Vean, pégueme, pégueme El super puño, el super puño Pues madre vida, mándeme el super puño Ahí también, cuando él le mande golpes normales Ustedes también se pueden defender de esos Algo así, ¿sí ven? Entonces eso es algo demasiado simple Sin embargo ahorita ya les explico mejor Cómo pueden hacer todo esto La verdad no es nada complicado Solo es cuestión de practicar arte Pueden hacer también esto Espera, a ver Vamos a intentar botarlo A ver No lo alcancé a hacer Bien, mime Lo que vamos a hacer acá siempre es eso La defensa la verdad no es nada complicada Esto también lo pueden hacer Lo que acabé de hacer Estos son como movimientos A ver, el super puño El super puño Maldito que me mande un super puño Para mostrarles No me ha mandado sino como uno nomás Ahí está, veanlo ¿Sí ven? Otro, otro La verdad los métodos de defensa en este juego No es que sean nada complejos Entonces Solo es cuestión como les digo De practicar Vamos a estallar Y vamos a hacerle una super especial Para que se muera rápidamente Entonces vamos a cogerlo aquí Y vamos a hacerle esta Ahí ya es que yo Sin embargo entonces Ya pasamos a la segunda pantalla En la cual les voy a explicar El cómo pueden defenderse Muy bien en este juego Así que Ya nos vemos Bien amigos Comencemos con la explicación Del cómo defendernos Como nos podemos dar cuenta El enemigo intenta agarrarme Y en este mismo momento Que les estoy mostrando ahora Lo que ustedes tienen que hacer Es presionar El botón De pegar patada O pegar puño En este caso Hice el de pegar patada Que en play 2 sería cuadrado Y en xbox sería x Si no estoy mal Entonces lo que ustedes Tienen que hacer Es en este mismo momento Presionar el botón Y lo que va a hacer Nuestro jugador Es realizar la contra De ese agarre La segunda forma De hacer la contra Es igual que la anterior Pero en vez de Estripar cuadrado O x En nuestro xbox Tendrían que estripar Triángulo Que es puño En play 2 O y Que es puño En xbox Y hacerlo de la misma forma Que en la anterior Y lo que harían Sería lo siguiente Y la tercera y última forma De como esquivar Los golpes De nuestro contricante Va a ser El como evitar Los super puños Lo único que tienen que hacer Es presionar El botón De cubrirse O si El de defenderse Y mover la palanca Hacia algún lado La palanca de movimiento Tiene que ser La pueden mover Hacia arriba Hacia abajo Izquierda o derecha Pero tienen que presionar Los dos hacia el mismo tiempo Entonces digamos Que yo presiono El botón de cubrirme Y palanca hacia arriba Al mismo tiempo Cuando el personaje Me va a mandar el super puño Que sería En este mismo momento En el que yo tendría que hacerlo Cuando el me va a mandar El super puño Presionan hacia algún lado La palanca Y el botón de cubrirse Al mismo tiempo Pero tiene que ser Cuando el super puño Va a llegar O si no No lo van a poder evitar Y lo único que van a hacer Es defenderse O si lo hacen muy tarde Van a recibir el golpe Así que Espero que les haya gustado Este video Estas son los métodos De defensa Que logré encontrar O los que yo más utilizo En este juego Así que ya saben Si les gustó este video Ya saben Denle me gusta Suscribanse Y compartan Para que muchas más personas Puedan ver mis videos Y sin nada más que decir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.